Juan, idea perrona, vende tu humo en frascos, se va a deshacer el p*** de humo cuando llegue Le voy a hacer un short, le voy a hacer un video así, estoy cansado jefe, estoy cansado jefe Grabando al micro todo mugroso, tiene como una capa de mierda por encima de tanto escupirle yo creo Que ha recolectado así como, como que lo manoseo mucho pues, a mi me gusta andarlo acariciando así ¿Para cuándo el video de haciendo picadillo? De la neta wey, siempre he querido hacer wey, como videos de cocina wey Haciendo chilaquiles, haciendo picadillo wey, a lo mejor algún día, algún día, yo a favor de los videos de cocina basura Estarían, estarían chidos wey, de la neta Ok, vamos a ir ubicando donde están los clips, donde empiezan Para tirar los clips, los tiktoks, cerramos transmisión y me voy a comer picadillo Se cago la doña Se va a jugar, nego Ah, la va a engañar y le va a dar otro huevo wey, pero que si es de verdad Y le va a decir, hazle esta broma a este wey, ok O sea, no te entiendo nada de lo que dice, pero me imagino Pesos plumas sin autotune Que le parece esa morra La que anda bailando sola Se va a meter la voz en la moda wey Sin capas, sin capas La plata no, la plata no mala, la plata La plata, no, la plata no mala, la plata nunca la mala, la plata no mala, nunca la mala Sabio consejo eh, voy a seguir, voy a seguir tu consejo Jajajaja, delfateándome Jajajaja Que ching**os la pone wey Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajajaja Oyyy, la comedia antigua wey es joya wey Jajajajaja Se va a azúcar el perro Jajajajaja Jajajajaja Caldito popó wey A la bestia access In la torre wey Jajajajaja Es un pastel Jajajajaja ¡No! ¡Se lo llevó el chacón! ¡Lactos! ¡Lactos! ¡M-Lacos! ¡Lactos! ¡Nadie! Literalmente nadie Canales de Livehacks ¡Para que te sirva sola cuando quieras! ¡Toda quemada wey! ¡No! ¡Andale! ¡Sigue grabando! ¡Ya! ¡Pero no! ¡Llévalo tú! ¡Se vueló! ¡Pobrecito! ¡Me lo vayas pasando por ahí! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me lo vayas pasando! ¡No me lo vayas pasando! ¡Jajaja! ¡El bata no! ¡Jajaja! ¡Eeeh! ¡Salto electrizante! ¡La bestia! ¡No! ¡Spiderman! ¡Bájate! 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 ¡Se cayó! Stark y escuchado ¡Se cayó! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Con pura agua se saca, güey Pura agua, güey Míralo, míralo, ya está moviendo Qué chisla, güey, ahora sí son tus mamás ¡A la verga! Con pura agua se saca Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Era con uno nomás, ¿sí, una? Maldu, los rollos de la panza te los lavás con la hidrolavadora O la... O rechazó su esponja El rollo de la panza Me lo lava la t*** de tu vieja, boludo Cuando me chupas Te lo lavás con la hidrolavadora Te corto los dedos, Damiano Me c***e a la vez Te corto los dedos A la vez, te sí me escamee Así vive la esquizofrenia Así se vive la esquizofrenia Güey, qué random está este video, güey Ese vato, su reflejo Reaccionó de 3 a 5 días hábiles Qué poca madre, banda Se acaba de caer un cabrón ahí, güey Se acaba de romper el hocico Y Batman no hizo nada, güey Qué poca madre Qué mal pedo Es que es de día, pues No se puede ser el señor de la noche, güey Échenme la noche O sea, si todavía se hace el sol, güey Pues... Y cómo saberlo con su horario laboral Es de las 7 hasta las 3, 4 de la mañana, más güey México mágico Pues bueno, les paso el reporte Está bloqueado Muñoz por taxistas Y aquí esta parejita dándose unos kikos Ah, este video es una tontería Voltea para la cámara Qué bole Qué bole No, no, no Ahí estáis Ahí estáis Están los nuevos De esta, miren, miren nomás Los videos de este bato también chingidos, wey Que chulada Se planea en un futuro Se planea que en un futuro los aviones sean así En caso de una falla o accidente La cabina de pasajeros Wey, ese video y esa simulación Y esa idea, wey, es del año 2013 Por allá, o 2014, wey Va a poder desmontarse Y esto lo podrá hacer con la ayuda de El piloto El piloto se queda en la cabina, wey Deja, se ve el piloto y se mate Busco chalán responsable, wey Chalán responsable Y el vato tumbando el castillo en el que está parado el puñata Responsable, con ganas de trabajar 1200 por semana Lo que pasa es que este ya mañana no viene Después de tumbarse el castillo ya no va a venir Marce, esa pinta técnica No, pues sí Ahorita va a batir Ajijuy, esa batidora Qué pedo Tienes el huevo bien chingos Esta técnica no la tiene nadie Yo lo haría mejor Yo experto, wey Yo soy experto En andar haciendo así En cosas ajenas En andar sacudiendo fierros Tu compa que se alburea solo Yo también voy a optar por algo de marisquito Y ya, si me cabe algo más Aquí atrás O sea, no, si me cabe más O sea, si me cabe más Algo aquí, aquí atrás Ahí le evitan Ahí para que quede bien Si me cabe algo aquí atrás Soy Alejandro Fernández Y esta es mi historia La verdad me encanta la ver Ya lo sospechaba Ah, que se va a caer esa mala Con una patada a la pared, wey Ay, Dios Es que duele nomás verlo, wey Qué difícil es ver esto, wey Vamos a ir con los TikTok, wey Para leer los comentarios estos Y ya irme a cenar a la chica ¿Cuánto tiempo creen que se tardan las mujeres en venirse? Yo como me Media hora, sí ¿A poco ustedes se vienen? Ja, ja, pobrecita, wey Yo dos horas en transporte público Y una hora en coche Ja, 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 ja A la vez sacó mi esposo con mi novia Ja, 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 ja Peche, viajas infieles, wey Ay, no mames Es el de 31 minutos Tulio, estamos al aire Ja, 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 ja ¡El peluchón este! Ay No, bestia Mañana lo sube el revento esta Mañana lo sube el revento esta Tulio, estamos al aire El wey de atrás Eso no lo vi en 30.000 minutos Ja, 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 ja Ja, ja, ja La cara Ja, ja, ja Mira lo más Bonitillo el wey Ahorita hay perros bien huevones Que ya no quieren trabajar Quieren todas las croquetas ya gratis Ja, 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 ja Ese perro si le echan ganas Ja, ja, ja Y todas las croquetas de gratis Se sabe la de chambear el perro, mira Ese perro es más útil que mi hermano Ja, 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 ja Como etiqueto a mi perro Ja, 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 ja Andan bien Andan bien ¿Qué hijo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, era un Atos Un Atos Y lo hicieron un pick-up estaquita, wey Esta chinguda el Atos camioneta Ja, ja, ja Mañana lo sube el revento esta Mañana lo sube el revento esta Otra vez, wey Ay, ya dan hueva, wey O sea, está cagado el meme, wey Pinche puto copión La pregunta real ¿Y cómo, carajo, está registrada En el padrón vehicular, wey? Video para enseñarle a mi papá Que instale la tele yo sola Ja, ja, ja Mira, pa, yo la instalé solita Yo sí pude, wey El papá, mañana lo sube el revento Ja, ja, ja El papá También la desinstala sola, wey Instalación y desinstalación 10 de 10 Estas Se la pasan diciendo Que no debemos opinar Del cuerpo de las mujeres Mientras son ellas mismas Las que se la pasan preguntando Por el cuerpo de las desaparecidas Ja, 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 ja Pablo, ¿por qué estamos en la cárcel? Nos van a afurar otra vez No Nos faltan 40 más A la vez ya Ah, pobre de tu esposa, wey Ah, pobre de tu esposa Cobra Kai Te enseñamos a controlar El poder de tu serpiente Cobra Kai, wey Ja, ja, ja Un golpe bajo, wey El verdadero golpe bajo Yo también podría hacer eso Pero me lesioné la rodilla En qué capítulo Cobra Kai te enseñan eso Ja, ja, ja Se aventó la legendaria Se aventó la legendaria Ja, 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 ja 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 Si le dio Ja, ja, ja El buscador Ja, ja, ja El buscador La 13-14, wey La legendaria 13-14 Ja, ja, ja La legendaria Pensé que nunca la vería Una vez más Por última vez, wey Ja, ja, ja Cuando el enemigo No sabe la táctica Pero tú tampoco Ja, ja, ja Que le muerda el dedo Ja, ja, ja Le fue una de grellada Ja, ja, ja Ya ves Por tu culpa no hay nada, wey Paloma Y todo por tu culpa Ja, ja, ja A lo que yo vine Ja, ja Eso, esto Ja, ja, ja El duolingo, wey Ja, ja, ja Estamos terminando Selecciones Y uno pensando Que el duolingo Japoneso es tranquilo Creo que mandaron Al duolingo latino A Japón, wey Como por qué, wey Insisto Me postulo Para ser tu chalán En los eventos, bro Es la del dibujo De Luffy Carillosos De Veracruz Mamita Mamita Puebla, wey Mamita Veracruz Hoy sí se rifaron Con los likes, wey Hoy sí hubo Mucho espectador, wey Qué curado Chido Y las donaciones Estuvieron buenas También Por favor Sigan así El próximo domingo Y ahí estuvo Pues Muchas gracias A todos los que Mandaron sus clips Sus videos De TikTok Para reírnos Y a todos los que Estuvieron aquí en el chat Echando de madre Ya se la saben Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos En el próximo Clipsios Graciosillos Adiós